Con una visión clara de dejar a las futuras generaciones un mundo sostenible donde prime el cuidado por el medio ambiente, un colectivo de jóvenes vallecaucanos le apuesta con un solo clic a reciclar de una manera muy sencilla. RUSAP nace como la iniciativa de varios jóvenes emprendedores vallecaucanos que buscaban la solución a varios problemas, tanto ambientales como sociales. Ellos buscan dignificar la labor que cumplen los recicladores de oficio y no solo eso, por medio de una plataforma móvil conectar a los usuarios, a las personas en sus hogares, empresas con sus residuos. Y es que aunque la idea de reciclar resulta siendo tediosa o quizá confusa para algunos, a través de esta iniciativa digital el usuario tendrá herramientas instructivas para realizarlo de una manera correcta. Los usuarios de hogares y negocios puedan reportar las cantidades de material reciclable que tienen en sus lugares para que por medio de estos reportes que llegan a recicladores de oficio sean recogidos de manera periódica y pues darnos cuenta de ese material a donde está yendo. Los recicladores de oficio son personas que trabajan a diario acarrando carretas, llevando carretas muy pesadas, buscando material en las calles, todo esto para vender este material y sostener a sus familias. Nosotros queremos apoyarlos por medio de la tecnología, haciendo que ellos puedan encontrar el material mucho más fácil, material separado, material limpio y material de calidad. Actualmente Cali ha sido impactada por una ola amigable con el medio ambiente, dado que el 40% de los residuos que generan los caleños son sujetos de reciclaje. Somos una ciudad que está en desarrollo, aún tenemos muchísimo por dar. Hay una población bastante grande de jóvenes que somos a los que queremos llegarles y sí, yo creo que a un futuro va a ser una solución bastante importante al tema de los residuos en la ciudad. Además, con la utilización de esta aplicación móvil, los usuarios podrán recibir puntos que serán redimidos en diferentes establecimientos como un bonus de compromiso con el cuidado del entorno y así disminuir los índices de contaminación por este material. Colocas tu comuna, tu barrio, tu dirección, colocas los datos, es súper fácil y generas el reporte. Los días sábados, un reciclador de oficio va a pasar a tu hogar por este material y te va a entregar un código. Con ese código tú vas a reclamar ReuPoints. Estos ReuPoints son los que te van a servir para reclamar cupones de descuento en nuestras empresas y establecimientos aliados. Asimismo, como parte de las estrategias implementadas por ReuSAP, existe la ecobotella, que desde casa se puede elaborar y así contribuir a los procesos de selección del plástico que a diario se produce en los hogares. La ecobotella no es más que un montón de plástico flexible. El plástico flexible, entre otras, es el plástico que viene en las bolsas de pan, en las bolsas donde se empaca la pasta, el arroz, donde se empaca el jamón, donde se empaca el queso, etc. Un montón de empaques donde se empacan las papas que nos comemos, las papas fritas, las frituras. Todos estos empaques son plásticos flexibles y polialuminios que no tienen actualmente un mercado. La invitación es a que tengamos conciencia de que esto, estas pequeñas acciones, esto que no nos toma sino unos cinco minutos, llenar esta botella de todo ese plástico que producimos todos en las casas, nos toma muy poco tiempo, pero crea un gran impacto. Reus App está disponible actualmente en la plataforma de descarga de Android, con la cual se tiene una cobertura en cinco comunas, con el propósito de llegar a cada espacio de la ciudad y así generar una conciencia que dé cabida a nuevas iniciativas ecológicas.